Y ahora nos vamos a Tartagal, seguimos en el norte porque allí los concejales aprobaron el proyecto de pirotecnia cero. Los concejales tartagalenses aprobaron este proyecto presentado a municipios del 2016 en el Consejo Liberante que prohíbe el uso y comercialización de elementos pirotécnicos. La ordenanza no busca sólo prohibir la comercialización para las fiestas de fin de año, sino también en partidos de fútbol o festejos en donde el uso de los fuegos artificiales provoca graves consecuencias. La pirotecnia parece no ser un tema prioritario en las últimas semanas del 2016. Bueno, esto nos decía, por ejemplo, estamos hablando de nuestra capital, esto nos decía el concejal Cerralta. Comisiones donde debería haber ingresado algún proyecto o el tratamiento de esta temática, la verdad que no hubo ninguna presentación ni por parte de vecinos ni por parte de ningún concejal con algún proyecto referido al tema. Así que la verdad que sí, que es extraño porque estábamos acostumbrados por ahí al año pasado, a otros años donde a nivel, inclusive hasta Cámara de Diputados, se han presentado proyectos. Pero sí, la verdad que extraña, pero a diferencia de por ahí lo que ocurrió en Tartagal, acá la verdad que no ha acontecido. Nos parecía raro que por ahí ninguna asociación protectora haya presentado algún proyecto o algún escrito solicitando que se tome alguna medida. La verdad que ayer nos preguntaron y todos los concejales nos empezamos a ver si había ingresado algo y la verdad que no hay ingresos para el tratamiento de ningún proyecto referido a esta temática.